hola que tal mis amigos saludos saludos a todos nuestros colegas y aquí estamos sacando este bonito combo de palmeras con tropical combo así nos quedó como podrán ver muy 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 bien terminado y ya tenemos nuestra rampa con la entrada de este lado muy reforzada muy bien reforzada nuestro warning sign o sign de precaución o cartelón como le quieran decir nuestra website superyumpsells.com superyumpsells.com 714-595-6093 y vamos a ver lo de adentro como podrán ver muy muy bien terminado muy bien de alta calidad el basketball hoop o canasta de basketball ahí esta nuestra rampa para subir climbing wall se llaman recuerden los techos de nosotros son detachable ceilings o detachable roofs puedes quitarlos y ponerlos fácilmente y también es seguridad para los niños porque pueden salirse en caso de que se desinfle la unidad o haya un apagón de luz o corriente eléctrica así es como se mira amigos vamos acá aquí en la parte del techo tiene para que conectes tu manguera de agua eso se lo dice al cliente ya que lo rentaste con water slide como water slide combo ahí esta para que conectes tu manguera de agua esto es opcional no lo tiene que tener necesariamente o decirles al cliente o decirles al cliente le puedes decir cuando te lo rentaste y ahí vamos vamos a verlo todo alrededor amigos muy bien terminado como podrán ver tap stitch en las pancitas o los lados esto se llama tap stitch para que la fuga de aire sea mucho menor ahí esta recuerden que esta unidad se puede usar seca también con el stopper y también se puede usar directamente a las albercas de casas esta unidad se puede usar también con el stopper como dry slide combo o también se puede usar directamente a tu casa de puro lo puedes rentar de tres diferentes maneras lógicamente cuando lo rentas mojado pues es más dinero verdad por lo mismo que tienes que secarlo recuerden amigos que un tip muy importante es que el cover de la alberca tienen que secarlo cuando lo rentan mojado bueno amigos y nuevos emprendedores este negocio gracias a dios es de mucho éxito porque ahora todas las fiestas o parties e eventos necesitan un brincolín para que los niños se estén divirtiendo y puedas causar una mejor impresión a la hora de tus fiestas o eventos llámenos nuestro número de teléfono es 714-595-6093 si vas empezando nosotros somos tu mejor opción no somos los más grandes pero si somos los mejores ya que también rentamos y sabemos donde reforzar nuestros brincolines water slides, combos o cualquier unidad mandamos para todo Estados Unidos Shippings for all USA y este es nuestro combo tropical también lo pueden encontrar en superyumsells.com ahí les voy a dejar la página web en la descripción suscribanse a nuestro canal de youtube superyumvideos recuerden que tenemos muchos videos tutoriales tenemos de todo un poco para para eso estamos amigos y recuerden aquí estamos en California estamos a su servicio 714-595-6093 y así es como se mira amigos con el stopper el stopper o bumper como le quieran decir y bueno amigos somos superyum superyumsells.com nuestra website y nuestro número de teléfono 714-595-6093 714-595-6093 call us for more information